Cuando uno mira qué pasa en la economía de Estados Unidos, la economía china, la economía de los países europeos, etc., etc., lo que uno no tiene que hacer es argentinizar el análisis del extranjero porque se equivoca. Los argentinos no somos particularmente inteligentes, pero tenemos mucha experiencia y consiguientemente tenemos soluciones pícaras para todos. Ustedes le decimos al señor Bernanke, en Estados Unidos hay deuda. Bernanke, lo que vos tenés que hacer es inflar la economía, duplicar los precios y bajás a la mitad las deudas. Acá lo hicimos 42 veces y Bernanke dice, ni por puta voy a hacer eso. Pero ¿por qué Bernanke? ¿Sos idiota? ¿No soy idiota? Tengo 200 años de credibilidad que no lo quiero poner en peligro. Entonces la esencia de lo que hoy está pasando en la economía mundial es muy sencilla. Salimos del pánico de 2008 y no recuperamos el entusiasmo. Esta es la cosa. Los líderes políticos entran en pánico cuando tienen corridas bancarias, cuando tienen corridas cambiarias, cuando tienen colapsos bursátiles generalizados. Eso no es lo que está pasando. Ahora, hay países más comprometidos que otros, tenés razón, chocórate por la noticia. Estados Unidos no es así, nadie está creyendo que Estados Unidos está quebrándose o cosas por el estilo. En el caso europeo hay algunos países que están más complicados que los otros. Si ustedes personalizan, entienden. Porque Alemania, Grecia no existen. Ahora, si ustedes piensan que lo sea Merkel, que es la canciller alemana, le tienen que decir a sus compatriotas, a los cuales quieren que le sigan votando, que se jubilan a los 67 años, que tienen que pagar más impuestos. Así los griegos se siguen rascando las bolas después de los 50 años, que cuando se ha visto, es difícil eso. Entonces vos podés decir, estos alemanes que no ayudan a los griegos. Bueno, quedate bien en la escena familiar, pero eso no es entender. O sea, lo que le están diciendo los países europeos es, mirá, yo te puedo ayudar con algunos de los incidentes de la deuda, porque como yo tengo buena parte de los títulos, en realidad es una transferencia interna en buena medida. Ahora, los déficits de flujo, arreglate la voz. Bajá los precios en euros, de manera que el resto del mundo vaya a Atena. Qué sé yo, hace algo. De modo entonces que cierro la porción de esta maravillosa conferencia internacional diciendo, señores, yo no estoy viendo pánico, digamos ni cosas por el estilo. Uno leo que unos días dicen una cosa, en realidad no leo nada. ¿Querés que te diga? No leo nada. Y otro día estuvo el señor Taleb acá, muy interesante, el libro El Cilio es Negro, fascinante. No sirve para tomar decisiones. Porque lo que te dice es que a veces pueden ocurrir eventos que son tan pero tan jodidos que te llevan puesto. Y vos decís, tenés razón, ¿qué hago ahora? ¿Mañana saco a la calle o no saco a la calle? Mi finada suegra clasificaba los problemas en dos. Estaban los problemas que existían los que iban a existir. Entonces cada vez que vos salías a la calle te decías, guarda. Y cada vez que te pasaba algo te dije. ¿Qué me dijiste? Guarda me dijiste. ¿Entiendes? Ahora, si vos querés leer un diario, si vos querés vender un diario, tenés que escribir que todo se va a la mierda, porque vos decís, calmémonos, no se venden los diarios. Entonces, viste, yo no leo esas cosas, no leo, punto. Primero, el comercio internacional no es un juego de suma cero. No es que lo que uno gana el otro pierde. Hay ventajas de especialización, hay economía de escala. Las mujeres son todas jovencitas, pero hay algunos veteranos presentes que recordarán lo que costaba un auto en la época de Frondizi. Yo me compré mi primer auto y mi primera casa en 1969. Me costaron lo mismo. Esa casa hoy debe valer cinco veces el auto. Cerremos el comercio internacional de auto y el auto va a valer lo mismo que va a la casa. ¿A quién se le ocurre eso? Ahora, la teoría del comercio internacional también dice que hay ganancias netas, pero hay ganadores y perdedores. De modo que cuando vos seas material de comercio internacional, escuchás, seamos todos amigos, política de Estado, cantemos el himno, el que dice eso es un idiota. No entiende lo que está pasando. Abrir una economía plantea conflicto, como cerrar la plantea conflicto. Hoy en la Argentina hay un conjunto de compatriotas que están encantados de lo que hacen con una materia comercial y otros que quieren matar a alguien. Los dos son argentinos. Los dos dan trabajo, los dos votan. Empiezo a hablar de política. Y voy a hablar de dos cosas permanentes, de modo que si ya me escucharon, perdóname, se las voy a repetir. Y si nos juntamos dentro de 600 años, que espero, también se las voy a repetir porque son permanentes. La primera es que Argentina tiene un régimen presidencialista y personalista. Y la segunda dice que los estilos no se cambian. Vamos a la primera. Lo que opina el presidente de la nación de turno es internacionalmente irrelevante, localmente muy importante. A nadie le importa en el mundo lo que opina el presidente de la Argentina de turno, para que nadie se ofenda. A nadie le importa en el mundo lo que opina la enorme mayoría de los presidentes del mundo. Me acuerdo cuando terminó una reunión del grupo Los 20, un periodista dijo una cosa brillante. Dijo, ¿por qué perdemos tiempo, gastos, todas esas cosas? Dijo, ¿por qué no hacemos la reunión del grupo Los dos? Que es Estados Unidos y China. Los demás son todo comentaristas. Ahora, los demás son los ingleses, los franceses, los alemanes. Un mundo que no le da pelota a los ingleses, le va a dar pelota a los argentinos. No jodamos. Por eso, no argentinicemos la noite del mundo. Entienden ustedes. El mundo está pendiente de Argentina. ¿Qué pendiente de Argentina? ¡Pum!